Oscar de Jans Por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has puesto un lado a la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por cómo me miras cuando dices todo y no dices nada Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por cómo me abrazas Por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has puesto un lado a la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!